El gobernador Marco Mena aseveró que las medidas que ha implementado para contener la propagación del coronavirus tienen el propósito de evitar que los contagios crezcan exponencialmente y salvar vidas. En entrevista para el programa Mesa de Redacción, que se transmite por el sistema de noticias de la red estatal de radio y televisión, Marco Mena pidió a la sociedad tlaxcalteca ser solidaria ante la contingencia sanitaria y que se quede en casa. La Secretaría de Salud informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala garantiza la atención de pacientes pediátricos durante el periodo de contingencia por el COVID-19, bajo el seguimiento de protocolos y medidas preventivas emitidas por el gobierno estatal y federal. La pausa por el COVID-19 cortará el buen ritmo de los cenistas tlaxcaltecas que destacaron en el selectivo estatal el campeonato regional y seccional. Ahora, con la reprogramación de competencias de entrenadora Luma y Díaz, confíen que recuperen el nivel que tenían. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, sostuvo que está garantizado el abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria. Durante una reunión de trabajo virtual con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y otras organizaciones, señaló que es prioridad para el gobierno de México coordinar esfuerzos interinstitucionales con los sectores productivos y comerciales. Japón tiene previsto ampliar la prohibición de entrada al país a viajeros de otras nacionalidades procedentes de Estados Unidos, China, Corea del Sur, la mayoría de naciones europeas y algunos lugares del sudeste asiático, ante el aumento de la propagación de la pandemia de coronavirus. Hasta aquí con la información en Ahora Noticias Express. Recuerda, tenemos una cita más adelante en punto de las 2 de la tarde en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.